Siendo primero y segundo en sus dos últimas actuaciones. Vamos a ver si Madrid se le da tan bien como se le dio el norte, San Sebastián. Está dentro, todo preparado, se da la salida a la sexta carrera del premio Quinoa. Handicap primera parte 11, participantes de los 200 metros de distancia para todos ellos. Se pone en punta con la chaquetilla, amarilla dos tumbos, el número 2 de dos tumbos. Por fuera viene Nopgorod, va a recoger la punta Nopgorod, lo hace, se pone en primera posición Nopgorod. Con el peso más bajo, la carga con 50 en kilos, quiere poner la carrera dura dura y lo está haciendo. Vaya paso, vaya ritmo que lleva. Pasa por meta por primera vez, con 5 cuerpos de ventaja para el número 11 de Nopgorod. Segundo, el favorito número 4 de su carrieta. Detrás de él, dos tumbos. También vemos cerquita el número 1 de Cossite con el interior. Cae el sol y nos ciega un poquito. Sigue al frente, es el número 11 de Nopgorod. Girando en la curva de la cuesta, las pericias, segundo su carrieta, tercero, dos tumbos. Detrás viene el número 5 de Agustina. Puntual el número 1 de Cossite y detrás el resto de los participantes. Abre hueco, importante el número 11 de Nopgorod. Hay aventura, hay escapada, veremos el buena. Se va el número 11 de Nopgorod. No cede, le dejan hacer y detrás se lo toma el momento con calma. No suena la alarma de caza. Se deja nacer. Se va Nopgorod. Jaime Jeravel con Nopgorod que no cede. Dice gracias por el tiempo, por los metros. Veremos si es aceptada la estrategia. Entra en la curva del Pardo. Después, a unos 15 cuerpos, lo hace el resto del pelotón. Mucha es la ventaja para Nopgorod. A la mitad de la curva del Pardo para él. Enfrente, primero el número 1. 11, Nopgorod. Detrás el pelotón que ahora sí comienza a acelerar la caza. Segundo su carrieta. Tercero, dos tumbos. Cuarto, Agustina. Junto al Cossite. También viene Balón de Oro. Recta final. Últimos 450 metros. Primera posición por el número 11 de Nopgorod. Viene su carrieta con facilidad. También intenta rematar el número 10 de Ding Dong. Por la calle 1. Por la calle 2 su carrieta. Va a dar caza a Nopgorod. Que se abre para afuera. Se cuela por dentro su carrieta. Por fuera, dos tumbos. Su carrieta por la calle 2. Por la calle 1 de Ding Dong. Por el exterior. Remata dos tumbos. Su carrieta, dos tumbos. Su carrieta por dentro. Dos tumbos por fuera. Su carrieta, dos tumbos. Su carrieta, dos tumbos. Gana su carrieta. Ganó el número 4 su carrieta. Segundo, el número 2. Dos tumbos. Tercero, el número 1. Kosait. Cuarto, el número 6. Kirilovich. Esa sonrisa de Yana Chek. Claro. Triplete para él. Triplete para Yana Chek. Triplete para Guillermo Nelcorreta. Lo que suele ser poco habitual. Ya está siendo algo común y cotidiano. Doblete o triplete para Yana Chek y para Ariz Correta. Sonrisa de oreja a oreja. Delatadora de la felicidad. Bien peleado. Ha hecho unas montas fantásticas Yana Chek. No el día de hoy. El año que lleva a dos. Como las peleas. En las llegadas. Es tremendo y brutal. Dificilísimo de batir un Yana Chek. Que hoy lo ha hecho quizá con el peor rival que te puedas encontrar en una pista en España. Que es Borja Fallos. Una llegada. Bueno, por Yana Chek. Está siendo también Terminator. Ahí está su carrieta con el 4. Yana Chek. Por fuera Borja Fallos. Posiblemente dos Trollyokies más enérgicos que tengamos en España. Como tiran de látigo. No dejan de empujar, arrear, pegar. Luchando con uñas y dientes la victoria. Sexta carrera. Ganó el número 4 su carrieta de la cuadra a Terpe. Este es el orden provisional. Con la monta de Batlav Yana Chek. Segundo el número 2. Dos tumbos. Con Borja Fallos. La tercera plaza es para el número 1. Gosaik. Siendo cuarto el 6. Kirilovich con José Luis Martínez. 4-2-1-6. El orden provisional de llegada de esta sexta y última carrera. Con la cual cerramos el programa de hoy. La primera jornada de la temporada de otoño. Nos despedimos de todos ustedes. Nos despedimos de los espectadores de la Vuelta y Lotería del Estado. Gracias.